¿Qué es lo que sigue ahorita en tiempos? Sí, viene el periodo en que los partidos políticos tendrán que resolver las candidaturas precisamente de ellos y que estarán iniciando en noviembre ya. ¿Cuándo te tienen que entregar los partidos políticos sus candidatos? Eso tendrá que ser una vez que lo resuelvan y tendrá que ser en el mes de abril. En el mes de abril nosotros estamos revisando. ¿Y entonces ahorita qué es lo que tienen que resolver? ¿Internamente ellos hacen pre-campaña para...? Sí, primero es un proceso de elección interna en el que llevan a cabo sus registros, definen de qué manera van a hacerlo, asamblea, abierto, etc. Y una vez que lo resuelven, dentro de los 40 días que hace rato platicamos, ellos ya están en condiciones de presentarnos una solicitud de registro. Nosotros la atendemos en abril y abren las campañas particularmente. ¿Ya formalmente? Ya formalmente abren las campañas. ¿Y cuánto tiempo pueden durar las campañas? 60 días. ¿Abril y mayo? 60 días, exactamente. Para cerrar tres días antes de la elección. Tres días antes que significan el periodo de silencio. Mira, hay una cuestión, presidente. Los partidos políticos reciben, de acuerdo con mi muy personal visión de contribuyente, más de 220 millones de pesos al año en Jalisco, solamente del gobierno del estado de Jalisco, es decir, de nosotros, como prerrogativas. Pero eran siete partidos contendientes antes. Ya tienes tres nuevos jugadores. Esos 221 millones de pesos para los partidos, ¿no cambian? ¿Se los van a repartir entre todos? Sí. Lo que sucede es que la constitución ya define un cálculo para llegar a la bolsa que se tendrá que dividir entre todos los partidos. Y es un cálculo que no puede variar y por lo tanto es un resultado que tampoco puede variar. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el padrón electoral, se multiplica por el punto 65 del salario mínimo y se obtiene esa gran bolsa, que luego se divide 30% y 70%. El 30% se distribuye de parte igualitaria entre los partidos y un 70% que responde al éxito electoral del pasado proceso. Entonces, los partidos tendrán que meterse en esa. Hay alguna inconformidad de parte de algunos partidos porque dicen, oye, pues es que sí me vas a pegar, sí me vas a afectar. Sin embargo, pues es la regla y hay que atenderla. Para 2015, ¿cuánto calculas tú, cuánto está presupuestado para darle a los partidos políticos? Una tercera parte más de la cantidad que acabas de mencionar. Ellos tienen derecho a obtener, para la obtención del voto, el 50% más del gasto ordinario, que es el que comentaste. ¿Y los candidatos independientes entran a jugar, reciben de esta bolsa? Ellos podrán recibir recursos privados, como todos los partidos también, pero del dinero público solamente se les dará el tratamiento de una candidatura, que tendrán que dividir entre todos los aspirantes que se presenten. Esto es, si hay un independiente, recibirá lo de una candidatura, pero en el 50% además. Si hay más, tendrán que dividir la parte de una candidatura entre todos los que se inscriban. La verdad es que existe ahí un poquito de desventaja para ellos. Y otra desventaja, presidente, en la convocatoria que acaba de publicar el instituto, bueno, pues ya saben las reglas del juego, los partidos, menos los candidatos independientes. Hasta diciembre del año 2014, el instituto publicará la convocatoria para independientes. Ya lo deshazte en desventaja, presidente. Yo no, el diseño de la ley, así está dispuesto en el código, nosotros lo atendemos por supuesto, pero además creo que obedece a una lógica, los partidos desarrollan procesos internos, los candidatos independientes no. Ellos salen y promueven su candidatura y obtienen un apoyo ciudadano que no es lo mismo que entrar en contienda por la candidatura. Entonces, en este caso, ¿no hay obstáculos premeditados contra los independientes? No, no creo que haya obstáculos premeditados. Yo creo que va a ser muy reconfortante para el candidato independiente que quizás ante una desventaja económica obtenga ese buen resultado. Sin embargo, yo creo que las candidaturas independientes son muy comerciales en términos de que cualquier ciudadano que haya agotado su interés por los partidos volteará a verlas. Y me parece que eso lo pueden capitalizar y sí les ofrece una ventaja. Porque en este caso, ¿no habrá reglas excesivas para que un aspirante independiente pueda inscribirse? ¿No puede haber ya nuevas reglas de aquí a diciembre? ¿O en diciembre podrá haber nuevas cosas? No, al final las convocatorias son los inicios formales de determinados procesos o procedimientos. Nosotros no hacemos más que transcribir la ley. Entonces, las reglas están en la ley y tendremos que ajustarnos todos. Actores, ciudadanos y autoridad electoral a ellas. Ahora, ¿cómo vigilas que los gastos que estén haciendo ya en estas pre-campañas los distintos candidatos, tanto los que ya pertenecen a partidos políticos como los independientes? Bueno, nosotros vigilábamos. Lo que hacemos es entregamos los recursos que salen del erario estatal y luego ellos tendrán que rendir sus cuentas ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo lo van a hacer? Ante el cúmulo de trabajo que se les presenta, tienen un sistema que les permitirá hacerlo en línea y que tendrán que hacerlo de manera constante cada mes durante las campañas para que luego el INE esté en condiciones de definir si los candidatos podrán o no ser electos en virtud del cumplimiento o no de los topes de campaña. ¿Y está totalmente declarado, tiene que declarar absolutamente todo o hay partidas discrecionales? No, 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 no. Total transparencia. Lo que reciben los partidos para el ejercicio electoral, para la obtención del voto y por supuesto para sus actividades ordinarias es totalmente transparente. O sea, no puede haber que se vayan y compren coches fuera de lugar o cosas así. No, inclusive se consideran, por ejemplo, las donaciones por el valor que representa el bien para efectos del cálculo de los topes de campaña. Sí, claro. Todo lo que se obtiene. Las rentas, por ejemplo, el préstamo de fincas, también se calcula el costo de la renta que pudieron tener para que se les considere como un gasto dentro de los topes de gasto. En el caso de los presidentes municipales, ¿cuál es el tope actual? Lo estamos calculando y lo vamos a extender a los partidos. No lo traigo, no traigo ese dato. ¿Y diputados locales? Es el mismo, pero con gusto en cuanto lo tengamos calculado. Lo tenemos que acordar en el consejo e inmediatamente se los hago saber. Tiene que ser antes de comenzar, por supuesto, la electoral. Claro. Presidente, estás hablando de que quieres contratar 459, 53 nuevos empleados. ¿Para qué? Bueno, de entrada tenemos que integrar a los consejos distritales y son 7 personas por 20. Ya son 140. Pero ellos solamente canalizarán las decisiones del consejo general para que se lleven a cabo dentro de sus distritos. Y habrá quien tenga que hacerlo. Y necesitamos una estructura operativa que lo haga. Y esos son los 453 que estamos contratando. ¿Pero antes no había esos? Sí, claro. Claro. Y mucho más amplios. Ahora, en virtud de que compartimos algunas actividades, redujimos esas estructuras operativas que eran 3 por cada consejo, de 6 a 3 personas solamente. Sí, por supuesto que hemos ajustado todo. Son eventuales, entiendo que son eventuales. Eventuales. ¿Y qué sueldos tienen esos 453? Alrededor de 20 mil pesos quienes conforman el órgano de dirección, que son los consejos distritales, los coordinadores tienen alrededor de 15 mil pesos y los subcoordinadores alrededor de 13 mil pesos. ¿De dónde los escoges? Primero, por supuesto, en la parte operativa y por tratarse de gente que está al exterior o que se encuentra dispersa en todo el estado, a partir de la experiencia que presentan en la parte operativa. ¿O sea, van y solicitan la chamba contigo? Sí, fíjate que existe una estructura profesional que se integra a cada proceso. Tenemos gente que nos ha acompañado en estos procesos desde el 97. Entonces, esos cuates nos han ofrecido un resultado que... ¿Pero cómo operan? Por ejemplo, si hay alguien ahorita en Ciudad Guzmán que quiere entrar a chambear de eventual para el proceso, ¿qué hace? Ah, bueno, tenemos dos casos. Estoy hablando de las operativas, pero faltan también los órganos de dirección y eso tendrán que resolverse a partir del acuerdo del Consejo. Ellos sí presentan una solicitud, armamos un... conformamos un grupo de aspirantes y dentro de ellos el Consejo General toma un acuerdo y dice quiénes siete estarán en cada distrito. Jaime Aguirre te pregunta, ¿cuánto ganas y a quién le rindes cuentas tú? Mira, no he recibido mi primer salario. ¿O sea, no sabes cuánto ganas? Todavía no lo sé. ¿Pero alguna idea? Como 140 mil pesos. ¿Brutos o libres? Brutos, menos impuestos. Menos los impuestos. ¿Y a quién le rindes cuentas? A la ciudadanía, por supuesto. ¿Pero a través de? A través de la exposición que hacemos en nuestra página. Nuestra página, por cierto, ha sido calificada mejor que muchísimos organismos. Creo que hemos obtenido la más alta calificación en algún caso y todos los datos se encuentran en nuestra página publicados. Presidente, llama la atención que cada vez que viene la elección, dice el instituto o la autoridad electoral, autorícenme pagarle más al personal del instituto porque va a tener más chamba. Pero yo preguntaría, presidente, y todo el tiempo que no hay actividad electoral de campaña, ¿les rebajan el sueldo? ¿Porque trabajan menos? Bueno, sí tenemos mucho que hacer. Yo insisto, lo que le ha faltado al instituto es difundir las actividades que tiene. Yo creo que hemos encontrado algún medio que nos permita hacerlo en esta vez y lo estaremos demostrando una vez que concluya nuestro proceso. Van a ver a un instituto muy activo y, por supuesto, ganándose cada peso en su personal. Sí crece, crece, pero es por disposición de ley. Nuestro código señalaba que tendríamos que recibir una compensación en virtud de que se extiende nuestro horario laboral y de que todos los días y horas son hábiles una vez instalado el proceso electoral. Y esta misma se reproduce en la ley general. Para efecto de quienes ahora integramos o nuestros trabajadores integran el servicio nacional, también se considera una compensación que corresponde, por supuesto, al incremento de la jornada. ¿Optimista? Ya finalmente, ¿eres optimista respecto a lo que viene, a todo el proceso, a la elección? Sí, soy optimista, veo un proceso competido, pero bien resuelto al final. ¿No ves horizontes con nubes de tormenta? No, 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 y en la medida de nuestras posibilidades lo evitaremos. Hay una preocupación que consiste en lo siguiente. ¿Cómo va a actuar, o como se dice ahora, cómo va a blindar electoralmente el instituto las zonas conflictivas limítrofes con Michoacán, con Zacatecas, con Guanajuato? Esto creo que no hay problema, pero ¿qué va a hacer ahí el instituto? Bueno, nosotros ya en algún momento planteamos un plan que nos permitía hacer un seguimiento de cómo se iba desarrollando la actividad delictiva, precisamente en esas partes. Lo hicimos en todo el estado. Y, por extraño que parezca, el problema que tuvimos se trató de delitos comunes para los operadores del proceso. Me refiero a los capacitadores que entran en la calle. Y se desarrolló en la parte sur de Guadalajara, donde algunas pandillas molestaban a los chavos, les robaban su material, etcétera, etcétera. La delincuencia organizada no le pega a la operación del proceso. Pues, Guillermo, muchísimas gracias. Seguramente no es la última vez que estás aquí en Caracara. Agradecemos y valoramos mucho tu presencia. No, no, pues les agradezco. Un saludo a la ciudadanía y cada que sea necesario. Y este medio es importante para que los ciudadanos se informen. Hasta aquí, Caracara. Muchas gracias y hasta el próximo.